El hip hop está volviendo Triet Soy demo, yo los entiendo Bagan, me voy a comprar un Bugatti Triet, me voy a comprar un Bugatti Oh, me voy a comprar un Bugatti Bagan, pa' los haters un Bugatti Me voy a comprar un Bugatti Negro, me voy a comprar un Bugatti Cuando llegó, se prende el pari Sufro de ansiedad, pero no de Scari Ari, Ari, se pelan las tetas Y me dicen, yo quiero ser tu sugar, mami Todo lo de números y de música Lo escuchan cuando hablan de mí Estamos subiendo la Tori A-Fit Ustedes están perezosos Como el gato Gayril A veces piensan que soy extraterrestre Pero soy rapero común y silvestre El dinero es lo que hace que yo me vea así Les doy a la marica también a la bestie Una semana de sexo y luego me dice ¿Cuánto me va a dar para yo vestir? A los envidiosos los pongo a plañir Dicen que son raperos y solo una canción van a escribir Yo uso drogas, pero a nadie voy a inducir Vila de poca gente que tengo que omitir Mi estilo natural no es que venga a presumir Como la vacuna vengo a combatir Nunca hago el mal, por eso no me va a repercutir Tanto el palabreo que lo tienen que repetir Soy un magnate, me tienen que debatir Yo uso suprim, pero nadie me va a suprimir Menos a deprimir, soy antisocial Pero con buena vibra puedo convivir Me gano el dinero en la street Esto es así cabrón, don't fuck with me Me voy a comprar un Bugatti Street Me voy a comprar un Bugatti Me voy a comprar un Bugatti Bacán Palo, eres un Bugatti Me voy a comprar un Bugatti Florida Underground Records Florida Underground Records No ¡Suscríbete al canal!